Mi formación siempre ha sido la de músico. Siempre he tenido mucha curiosidad y siempre he necesitado aprender de todo tipo de músicas. Yo tengo el background clásico, vengo también del mundo del jazz, pero por ejemplo siempre me han interesado mucho las músicas balcánicas a nivel rítmico, folclore latinoamericano, siempre me ha interesado mucho a nivel composicional todo el tema de las estructuras, las formas clásicas. Por otro lado, siempre he sido una gran curiosa del mundo de la psicología clínica. Esto hizo que de repente apareciera por arte de magia la posibilidad de cursar este máster en neurociencia y música. Yo diría más bien que es un máster en neurociencia y sonido. Es un máster muy serio, muy bien hecho, con un cuerpo docente increíble. Y realmente al meterme en este jardín me he dado cuenta que es un tema que me apasiona. Me apasiona absolutamente saber cómo funciona, cómo responde nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestras células, nuestros genes ante el poder del sonido, que es de todos los estímulos el que mayor sinapsis, es decir, actividad cerebral, crea en un individuo. Con este máster hasta ahora he aprendido tantísimas cosas. De hecho, estoy aprendiendo y sé que solo estoy en la antepuerda. Pero hay una cosa que puedo decir que he aprendido y es muy importante. Más allá del tema neurocientífico, he aprendido a organizar mejor mis ideas, mis planteamientos y a sacarle más provecho al tiempo de estudio. De la misma manera que a saber de una forma quizás un poco más consciente cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles a nivel de aprendizaje en general. Yo recomendaría este máster a tantísima gente, tantísima gente. Porque, primero, creo que la humanidad necesita unas respuestas. Creo que ahora es un momento en el que necesitamos saber por qué funcionamos de una determinada manera. Sobre todo después de la pandemia hemos entrado todos en un estado de estrés postraumático bastante fuerte y esto ha hecho que nuestra actividad cerebral se redujera porque nos ha puesto a todos en modo muy supervivencia para salir adelante. Y creo que es importantísimo que comprendamos para poder desbloquear cosas que nos impiden avanzar como ser humano, como artista, como creador, como director de empresa, da igual. Desbloquear sistemas que se instalan en nuestro cerebro y saber manejarlo y sacarle el máximo rendimiento a la hora de aprender y a la hora de poder construir cosas que nos sean útiles a nosotros y que sean útiles para el resto de la humanidad o para las personas que nos rodean. Así que, por supuesto, lo recomiendo tanto a músicos como a docentes, como a psicólogos, como a muchísima gente o simplemente curiosos.